¡Suscríbete al canal! Las opciones, Javier El Vasco Aguirre que actualmente se encuentra dirigiendo al Mallorca en España y André Yardiné, el actual técnico del equipo de San Luis y que todavía tiene un año de contrato con los gladiadores. Y pasando a otra información te quiero platicar y es que Nico Ibañez parece ser el amuleto de la buena suerte en el fútbol mexicano y es que estaría jugando su tercera final consecutiva. Estamos hablando precisamente del argentino que jugaba en el Atlético San Luis, que llegó a los Tuzos del Pachuca, que tuvo la oportunidad de jugar una final ante el equipo del Atlas y la perdieron. Y después jugaría otra final con el equipo de Pachuca ante la escuadra, precisamente los Diablos Rojos del Toluca y esta la estarían ganando. Pero precisamente Nico estaría jugando su tercera final con el equipo de Tigres, pero ojo señoras y señores que estaría a punto de implantar un nuevo récord en el fútbol mexicano. Y es que aunque ha habido varios jugadores que han tenido la posibilidad de jugar tres finales consecutivas, hasta el momento ninguno ha podido ganar al menos dos. Por cierto, ya tenemos los horarios jueves y domingo, jueves a partir de las nueve de la noche y el domingo a partir de las ocho de la noche, la gran final del fútbol mexicano. Y bien amigos, quiero invitarlos a que nos sigan por favor en todas nuestras redes sociales donde nos encuentran como arroba y noticias MX en Twitter. Ya estamos en Facebook, por supuesto, todos los días compartiéndote lo mejor de la información que sucede a lo largo y ancho del planeta. También te quiero invitar a que me sigas en mi cuenta personal de Twitter donde me encuentras como arroba David Castillo Radio y en Facebook donde estamos como David Castillo. Que tengas un excelente día.